Finalmente ha llegado el día. Sí, por suerte la verdad que un día, dentro de los fríos que había, parece que salió el sol y no solamente el sol que nos ilumina, sino el sol de alegría y de felicidad para mucha gente que es la ilusión que tanta gente tenía durante tanto tiempo. Y bueno, antes se esperaba todo esto, pero mucha gente no creía que podía llegar a ser posible de que Mevir viniera a Tala, que los terrenos estos, que los terrenos los otros. Y bueno, de hecho había inclusive una imposibilidad legal en localidades como Tala que tenía que ver con la cantidad de habitantes que somos por la ley de ordenamiento territorial. Y bueno, gracias a eso, a un artículo de la LUC, permite que las localidades de más de 3.000 habitantes hasta 15.000 puedan tener un plan de Mevir en su localidad. Así que, bueno, gracias a eso hoy podemos estar acá y se pudo trabajar, no fue fácil. En lo personal, bueno, recorrí el país, no sé, la cantidad de veces, subiendo, bajando, este, oeste, Artigas, Alto, Rivera, Colonia. Y en todo momento, planteándole, tratando de buscar soluciones a las imposibilidades que habían, que hacían que no pudiéramos tener. Y bueno, por suerte contamos con un directorio que lo logró entender. O sea, sabemos que siempre lo tuvo presente, pero seguimos insistiendo en esa problemática y bueno, por suerte pudimos encontrar eco de ello. Pasamos después a la parte de la tierra, que no fue fácil. Mevir abre un llamado para que personas que tengan tierra a la venta en determinados áreas, que a Mevir le podría llegar a interesar. Mevir tiene una comisión de tierra, integrada, bueno, por diferentes técnicos y algún integrante del directorio también, que aclaro, yo no la integro. Bueno, y bueno, gracias a eso, bueno, hubo una negociación y se pudo llegar a adquirir la tierra. Y bueno, acá tenemos, Tala no es la excepción, ni es la excepción en el departamento, ni en el país, ni en la región. Y hay una demanda de vivienda importante en todos lados. Y bueno, pero creemos que con esto vamos a poder dar respuesta e ir avanzando a minimizar esa problemática.